Pymes, Perú Señor José Ha estado programada la reunión de Coremipe Que ha sido por invitación de Lima Nosotros hemos cedido el local Y otras municipalidades han puesto otra parte de la logística Para que se pueda llevar a cabo Bueno, ha habido oradores Por ejemplo, del Ministerio de la Producción En cuanto a lo que es asociatividad para los empresarios Para los microempresarios Nosotros, por ejemplo, aquí en Comas Tenemos un promedio de 3.500 Vendedores informales Comerciantes informales Estos están reunidos en 27 asociaciones De ambulantes, de comerciantes Cada una de ellas tiene lo que le llamamos nosotros aquí en Comas El Fonta Comas ¿Qué es el Fonta Comas? El Fonta Comas es un ahorro común Entonces es un poco que yo le digo Al vendedor informal Bueno, yo te voy a dejar trabajar Pero tú qué vas a hacer por nosotros ¿Qué vas a hacer por tu ciudad? Entonces, se asocian Una vez que tienen la asociatividad Ellos crean o generan un ahorro Entre todos sus asociados Ellos buscan la entidad financiera Banco, mutual Bueno, aunque ya no existen las mutuales Cajas municipales Ellos escogen el sitio donde Entonces, ¿qué es lo que hacen? Semanal o quincenalmente Ellos vienen y me dicen con su voucher Señor, ya he depositado esto Entonces, mientras ellos estén cumpliendo Nosotros los vamos a dejar trabajar en las calles ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita ya Ocho asociaciones han comprado terrenos ¿Cuáles son? Santa Rosa Tiene la de Coyique Tiene la de Tungazuca Tiene Honduras Tienen en total Ocho mil trescientos metros comprados Bueno, eso es una noticia interesante Pero quisiera ahí que me demos una precisión Porque hemos llegado, por ejemplo En la parte de Belaunde O aquí hay, creo que se llama la otra parte Hay una zona de comercio ambulatorio Donde hay como cuatro asociaciones Y nos hablaban de este fondo Pero ellos no tenían realmente previsto ¿En cuántos años podrían reunir el dinero para comprar? ¿Ustedes están asesorándolo para poner tiempos? En cuanto a tiempo, no Pero sí en conseguirle más asociados La fuerza de esto está en la cantidad que puedan tener O sea, si ellos son una asociación de 10 Van a demorarse de repente 30 años en formar un fondo Pero ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todavía tenemos mil seiscientos ambulantes Que no tienen asociatividad Entonces estamos tratando de juntarlos a una de esas asociaciones Mira, entre las 27 asociaciones que hay Ya hay un millón trescientos mil soles ahorrados Entre todas Hay unas que tienen trescientos mil, cuatrocientos mil Y otras que recién tienen treinta, cuarenta mil Que están empezando Entonces, en la medida que puedan tener más asociados Van a crecer su fondo Entonces van a poder ir comprando sus terrenos Igual que las otras Bueno, eso es en materia del comercio Digamos, el comercio ambulatorio En proceso de formalización Haciendo sus fondos El tema de la industria El tema de los talleres La casa-taller La sala-taller ¿Qué está previendo desde el despacho O digamos, para facilitar el desarrollo De estas pequeñas industrias? Bueno, mira Justamente ese tema Conversábamos ayer Y en la reunión En la exposición que ha tenido el doctor Encade El doctor Kutsunoki Justamente se iba a tratar el tema O sea, ¿Qué derechos tenemos nosotros Para que un emprendedor Que ahora estamos dándole todas las facilidades Le damos una cosa Le damos que se constituya Que se asocie Entonces, ¿Pero qué pasa al final? Él crece Le compra la casa al vecino del costado Compra la otra casa Compra la de atrás Y sigue creciendo la industria ¿Estamos? Pero ya molesta a los vecinos Entonces, ¿Tiene derecho la municipalidad a votarlos? Porque ahora los vecinos dicen Vótelo porque me contamina Me hace bulla, hace ruido Mis hijos no pueden salir Tienen acerrín Entonces, ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que estamos haciendo es Participar con algunos congresistas Para ver lo del parque industrial ¿Con qué congresista? Con el congresista Neira Ángel Neira La función del parque industrial Si tenemos el tema Del transporte Que yo sé Que es de otra área Pero en la parte económica Seguimos viéndolo Porque es una actividad económica El transporte de mototaxis El transporte Las lanchitas Que salen por Velaúnde Acá mismo En esta zona Sí, sí, sí En realidad Hay un proyecto del doctor Un proyecto de repente No es tan a corto plazo Pero Este Se va a poder dar El problema de las motos Si bien es cierto Es otra área Ahí lo que se está haciendo Es asociarlos Ya se ha asociado Se estén conversaciones con ellos Se están formalizando Vamos a tratar De que ellos sean En vez de un problema Parte de la ayuda Para la seguridad social Esto por decir Cómo lo vamos a lograr Vamos a hacer Un contrato Con alguna de las Entidades de teléfonos móviles Para que a través Los RPC O los RPM O de Nestle Puedan ser Que se pueda tener Todos ellos De tal manera Que ellos van a hacer Nuestros oídos Nuestros ojos Y puedan informar A seguridad ciudadana Cuando pasa algo Entonces como están Por todo Comas O sea nos va a servir de mucho El evento Que era para ver La reactivación del Coremipe Ha fracasado Como Coremipe Más no como evento Donde auspician Las participaciones Digamos Algunas de las municipalidades ¿Es correcto? El tipo de convocatoria Que ha habido De repente Ha sido muy amplia Yo creo que hubiese sido Un poquito Más Este Centralizada A quienes realmente Podrían ser ¿No? Pymes Perú Pymes 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 Pymes